Típico char con el suelo, descubrí mientras le fumo Hay quien deja el vicio, yo ya no vivo sin humo En un banco sentado, dejando que pase el tiempo Ya no me rayo escribiendo, cuento lo que vivo y punto La cachimba en la mochila, da igual si es al niño o no Si al final vas a dejarme paso de una relación No sabes lo que te quiero, aunque no quiero más dolor Pa' que me ponga los cuernos, antes te los pongo yo Adoro Sevilla en julio, cuanta niña y escote Cuantos grados a la sombra, cuantas guarras en capote De los parques sin camiseta, cacho la riñonera Y esa rubia del metro con esa carita de fiera La calor de Andalucía, tardes en la piscina Tarde enterando el parque, rimando y quemando china Pa' que vivir rayado por hipa, que ni lo merecen Pa' sopilla, pa' que intento olvidar que esto es una ruina Mira que ya no creas que me vas a cambiar Pa' tener que aguantarte prefiero la libertad Tu beso si tú te quiero, medio porro si me chero Ya paso de acá primero, casi todo me da igual Pienso en un momento lo que hará que es esta vida Y anda que yo no la voy a disfrutar ni nada Falta pa' estar pa' pillar y olvidar mi alma dolida Poder sacar mi sonrisa a base de calor de gas Venga ya pa' que mentir Cada día soy más loco y ese corazón roto Todavía se acuerda de ti Camino buscando la ropa hacia el mar El viento en mi cara y sin ti Camino buscando la ropa hacia el mar El viento en mi cara y sin ti Esfuma en las rocas, mil años y adiós Al mar hoy mi vida le doy 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 Al mar hoy mi vida le doy